De martes a jueves de 12 a 13 horas, no te podés perder a lo Boca, hora M1010. Acá estamos en el Estadio Luis Conde, tenemos a Patricio Prato, hombre ex Lanús, figura en el triunfo frente al equipo Granate del Domingo, los está escuchando Patricio. Y le vamos a preguntar a él cómo vio el partido y qué cosas cambiaron del partido que se escapó el viernes por tres puntos frente a gimnasia. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes a todos. No, pienso que, digamos, con una idea muy clara, que era un partido que había que ganar sí o sí, después de la primera derrota que tuvimos. En Comodos Rivadavia, con altibajos y quizás sin expresar nuestro mejor juego, estábamos en una buena posición, pero parezcamos quizás alguna pelota además sobre el final que nos complicó. Y bueno, acá con Lanús quisimos meter una buena defensa de entrada, sobre todo en el primer tiempo se logró. Fue una buena defensa que nos permitió correr y tomar tiros claros y contragolpes. Y bueno, eso nos dio una buena ventaja que después la mantuvimos durante el segundo tiempo. Con tu ingreso, a partir del segundo cuarto, se sacó una diferencia importante, marcaste 10 puntos. Se fueron al descanso 52-25. ¿Creyeron que ya lo tenían en el partido? ¿Se manejó mejor a partir del descanso? Bueno, mira, nosotros en este momento, sobre todo que estamos recién conociéndonos, somos varios jugadores nuevos y bueno, los americanos que llegaron un poco más tarde, los de la selección, estamos en un periodo de conocernos y de adaptarnos y bueno, de crecer como equipo. No nos faltó, quizás el otro día, la regularidad por los 40 minutos. No creo que en el primer tiempo, en el segundo cuarto, como decís vos, metimos una buena diferencia y quizás en el segundo tiempo nos jugamos tan bien. No siempre es fácil jugar una diferencia a favor y mantener la intensidad, pero bueno, esos son los grandes equipos, son los que logran esa intensidad por los 40 minutos y es lo que tenemos que lograr nosotros para estar arriba. Diego, muchachos, los escucha, Patricio Prato. Hola Patricio, Diego Caballero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego, cómo te va? Muy bien, te escuchaba recién y bueno, hablabas un poco de un equipo muy nuevo que se está preparando, bueno, ya habíamos hablado con el director técnico de ustedes también, que nos contaba un poquito de cómo se había armado este equipo nuevo. ¿Cuánto pensás vos cuando lo ves y analizás los partidos, no? ¿Qué le falta a este equipo para empezar, digamos, a no levantar, porque vienen solamente de dos partidos, pero para consolidarse como equipo, digamos? ¿Cuántos partidos o qué le falta al equipo? No, tiempo de trabajo, tiempo de trabajo juntos. Creo que igual el campeonato nuestro es tan largo que, digamos, puede pasar que un equipo agarre un ritmo bárbaro y después pierda un poco de ritmo, o sea, lo importante es acá mantener la intensidad, mantener las ganas, la motivación y bueno, obviamente mejorar el funcionamiento del equipo para ponerte en una buena posición durante todo el año, tener un buen funcionamiento para ponerte en una buena posición para los playoffs. Y obviamente la cumbre de todo tiene que ser el que llega bien a los playoffs, el que generalmente llega más lejos y hace bien las cosas, ¿no? Por eso, esto es un periodo permanente de mejorar y de darle para adelante, ¿no? Después, obviamente, cada partido te tenés que mantener, porque de nada sirve un equipo que le rompa durante la temporada regular y después en los playoffs no ande bien. Entonces, es un permanente dejar todo y poner todo de uno mismo. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? Esteban Flint te saluda. Hola, ¿qué tal? No escuché quién habla. ¿Qué tal? Esteban Flint te saluda. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, que recién destacabas quizás la falta de regularidad que le faltó al equipo en algunos momentos y que no pudo mantener la intensidad. ¿Crees que estos problemas son propios de un equipo que quizás todavía, como marcabas, no se conoce tanto? ¿O crees que, bueno, como recién son dos partidos que van, con el correr de unos encuentros más van a poder encontrar esa intensidad que necesitan y mantenerla, como decía vos, para llegar tanto a los playoffs y poder hacer una buena actuación? No, mira, el tema de los 40 minutos es una cuestión, es un ideal, ¿no? Los grandes, grandes equipos, creo que casi ninguno o muy pocos, llegan a los 40 minutos de total dominio en el juego y de total... Es un juego de rachas el básquet y, bueno, uno apunta a eso, ¿no? A hacer lo mejor todos los minutos del partido, pero, bueno, también están los otros equipos y, bueno, a eso que te digo hay que sumarle que estamos nuevos y que estamos conociéndonos y, bueno, es un momento de... como te decía antes, es un proceso, nos falta tiempo de trabajo juntos. Yo con la mayoría de mis compañeros nunca he jugado y, bueno, y creo que lo mismo ellos conmigo y con nosotros. Entonces esto es un encontrar química, encontrar sociedades dentro del juego y, bueno, y como ideal apuntar esos 40 minutos de gran juego que, bueno, que muchas veces ni los grandes equipos lo logran, ¿no? Es casi una idea. Seguro, seguro. Bueno, también quería preguntarte... La energía y la fuerza y todo eso está, pero obviamente es un juego de rachas y, bueno, hay que prepararse para eso. Claro, seguro, seguro. Bueno, también quería preguntarte si, bueno, sabemos que Lanús es un club que le da mucha importancia a todos los deportes y que institucionalmente viene creciendo mucho. ¿Tú llegabas a Boca, cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves a Boca institucionalmente? ¿Qué significa llegar al mundo Boca, que quizás se magnifica todo un poco? ¿Qué diferencias notaste, quizás, en tu llegada al nuevo club? Bueno, mira, a nivel club, bueno, primero que tengo que decir que estuve muy bien en la noche del año pasado y, bueno, los resultados acompañaron, así que fue una suerte. Y obviamente llegar acá a Boca te das cuenta, no sé, yo estuve mucho tiempo viviendo en el exterior y quizás muchas cosas no las he vivido. Acá cuando llegaste, te das cuenta. El otro día íbamos con las campanitas amarillas con el escudo de Boca y la gente se da vuelta, no sé, lo que produce Boca es realmente increíble desde ese punto de vista, ¿no? Nosotros que quizás en el básquet, obviamente, estamos en un segundo plano con respecto al fútbol, con respecto a otras realidades, ¿viste? Todo lo que es institucionalmente Boca es impresionante, ¿no? No puedo contar la cantidad de gente que también pidió camisetas, banderines, buzos o lo que sea, recuerdo. Boca es uno de los grandes de la Argentina y, bueno, en cada momento o desde el momento que yo firmé acá, sabes que tenés que jugar con el cuchillo entre los dientes y poniendo todo porque Boca es un equipo y un club que está acostumbrado a ser protagonista, que quiere hacer las cosas bien. Y eso, bueno, la verdad que para nosotros jugadores es un estímulo y es una, digamos, una de las mejores cosas que podemos aspirar, una situación ambiciosa, un buen ambiente y, bueno, la verdad que estoy nada más que agradecido por esta oportunidad. ¿Por cuánto tiempo firmaste el contrato? No, yo firmé por un año. Generalmente en el básquet actual se maneja así, bueno, por un año. Después espero que los resultados y las situaciones ayuden para que se pueda mantener eso. ¿Pensás que, bueno, siempre teniendo buenas actuaciones, seguramente el contrato se renueva solo? Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo soy un fiel convencido de que hay que hacer las cosas todos los días en las prácticas, todos los días en los partidos y, bueno, y así llegar a los resultados del equipo, que eso es lo que nos pone a todos en buenas situaciones y, bueno, es para lo que vinimos todos, ¿no? Entonces, eso, nada más. Después cuando llegará el momento de hablar de esas cosas que se hace recién cuando termina el campeonato. Sí, recién está arrancando todo. Exactamente, exactamente. Por ahora estoy, la verdad, muy contento de estar acá y, bueno, nada, no veo las horas de seguir jugando y, bueno, de jugar nuestro primer partido local. Esperemos que venga mucha gente a la entera. Hola, Patricio. Ah, perdón. Sí. Sí. Les comento, una infidencia, ¿no? Patricio está con un poco de hielo, salió con hielo en su rodilla izquierda, algo preventivo, va a poder estar el sábado. Por eso le dimos un tiempo. Y le quería preguntar a él también, qué rival piensa que se va a encontrar el sábado frente a Argentina de Junín y qué candidatos ve para esta zona sur en la que Boca tiene tres puntos. Bueno, Argentino viene de un año pasado que ha estado muy bien y, obviamente, cambió de jugadores, algunos nos mantuvo, pero, digamos, que viene con ese envión anímico, esa química, mística, llámalo como quieras, que, bueno, que ha transformado los dos primeros partidos en jugadores local. Y, bueno, me dicen que viene siempre... Bueno, cuando yo estaba en la nube el año pasado también trajeron mucha gente, así que trajeron mucha gente. Y, bueno, tenemos un equipo aguerrido, un equipo que pelea, que se da maña, que hace de la defensa un arma y, bueno, nosotros tenemos que estar preparados para eso. En la zona sur, obviamente, creo que el candidato, uno de los candidatos más fuertes es Peñarol y, bueno, Obras se ha mostrado con un buen inicio 2-0 y, bueno, creo que... Ahora, así pensando, no me quiero olvidar de nadie, pero, bueno, creo que va a ser... Creo que va a ser una buena primera fase para prepararse para lo que sigue la Liga. Muy bien. ¿Me escuchás? Sí, lo sé, escucho, Patricio. Ah, está bien, está bien. No, quería preguntarle a ver qué tipo de entrenador había encontrado en Carlos Duró. Mira, como lo que te decía antes, de los compañeros, también estamos conociendo al técnico, ¿no? Pero, bueno, aparte me ha dado una buenísima impresión a nivel personal. Es muy claro en la parte técnica, es muy claro en los conceptos y, bueno, quiere lo mismo que queremos nosotros, ¿no? Que es jugar agresivo, darle una identidad al equipo y, bueno, que sea sobre... Hoy no estuvo hablando de que quiere que creemos una identidad, sobre todo jugando de local, que está hacia nuestra casa, que la defendamos y, bueno, creo que eso marca también un poco la identidad que tenemos todos en el equipo, ¿no? Entonces, nada, un tipo que labura, un tipo que se presenta muy bien. Así que, bueno, esperamos de seguir laburando al máximo y que lleguen los resultados. Muy bien. Bueno, Patricio, te mandamos un saludo y gracias por esta comunicación y, bueno, agradecerte y muchísima suerte para el sábado. Esperemos que vaya mucha gente. Invitamos a toda aquella gente que se acerque allá a La Bombonerita en su primer partido como local y, bueno, allí estaremos seguramente también. Bueno, muchas gracias y, nada, espero yo también que se acerque mucha gente y que, bueno, que nos den energía y nosotros esperamos representarlo de la mejor manera con agresividad, con huevo, como tiene que ser. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy estaba Patricio Prato, uno de los jugadores de básquet. De martes a jueves de 12 a 13 horas no te podés perder a lo boca. Hora M 1010.